administrativo y docentes e invitados especiales que están presentes en este día. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia magistral, Cómo abordar la ética profesional en la era digital, organizada por nuestra Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social. De cabeza en este acto, nuestra Vicerrectora de Extensión y Desarrollo Social, la licenciada Neuris Gómez, que está aquí con nosotros, nuestro encargado del Centro de Excelencia en Mecatrónica, Ingeniero Pedro Pablo Castro, nuestro conferencista e invitado, Edinson Minaya. Más adelante conocerán otras personalidades que también nos acompañan y que formarán parte de un importante foro que también hemos preparado para todos ustedes posterior a la conferencia magistral. Y para ofrecer las palabras de apertura, recibamos a nuestro encargado del Centro de Excelencia en Mecatrónica, el Ingeniero Pedro Pablo Castro. Adelante. Muy buenos días a todos. La verdad que para mí es un placer darles a todos ustedes la bienvenida. El señor rector, ¿verdad?, que nos encomendó estas palabras de apertura. Él, por diversos compromisos, no estará nosotros ahora, pero sí se nos integrará más adelante. Pero queremos darle la bienvenida, en nombre de nuestro señor rector y del Instituto Tecnológico de las Américas, a esta gran jornada que estaremos llevando a cabo en el Centro de Excelencia, donde sin lugar a dudas nos encontramos acompañados de distinguidos académicos, amigos, ¿verdad?, de hace mucho tiempo que los conocemos y que sabemos que para nuestros estudiantes, para nuestros profesores y para todo el cuerpo, ¿verdad?, académico, administrativo que estará aquí acompañándonos, sin lugar a dudas será una jornada de mucho éxito donde vamos a poder reflexionar sobre uno de los temas fundamentales y principales para que la sociedad se pueda seguir desarrollando de manera integral. No podemos hablar de desarrollo de nuestro país donde no existe ética, donde no existe transparencia. La familia tiene un rol fundamental en la formación de todos ustedes, de cada uno de nosotros, de enseñarnos los valores, de enseñarnos a vivir una cultura de ética, pero la academia y en este caso el Instituto Tecnológico de las Américas tiene un rol importante y ese rol es fomentar en nuestros estudiantes una cultura de ética, no solamente en los salones de clases, sino que se pueda poner en práctica cuando ustedes estén en cada uno de sus puestos de trabajo y así nos los han también, digamos, confirmado nuestros empleadores, donde cada uno de nuestros egresados actualmente se encuentran. Se distinguen porque tienen un comportamiento ético y un comportamiento transparente en cada una de las posiciones que ocupan. O sea que para nosotros este es un tema de vital importancia que lo hemos asumido desde el inicio de cada una de nuestras carreras tecnológicas. Ustedes lo saben, nuestros queridos estudiantes tenemos muchas asignaturas en el área de ética y también ustedes lo ven de manera transversal en cada una de las asignaturas que ustedes cursan donde nosotros hacemos énfasis en ese enfoque de la ética profesional. Así que yo estoy seguro que esta jornada en el día de hoy va a ser muy exitosa y de mucho provecho para cada uno de nosotros. Así que nuevamente les doy la bienvenida en nombre de nuestro señor rector y bueno a nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan. Así que muy buenos días y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias Pedro Pablo por tus palabras y pues a continuación daremos inicio a la conferencia ¿Cómo abordar la ética profesional en la era digital? A cargo de nuestro conferencista invitado Edith Sominaya, quien es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y exdirector del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de esta misma universidad. Es también profesor de ética en nuestro Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, licenciado en filosofía cum laude, posee un máster de estudios humanísticos, mención ética por el Tecnológico de Monterrey, máster en filosofía en un mundo global por la Universidad del País Vasco. En 2009 fue becario de la Fundación Carolina para realizar el máster interuniversitario en estudios avanzados en filosofía en la Universidad de Salamanca, Valladolid. Posee estudios en campo de la semiótica de la cultura y el análisis del discurso. También es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco con una investigación sobre hermenéutica simbólica de Andrés Ortiz Osés. Además es miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía. Señoras y señores, para nosotros es un honor recibir a nuestro conferencista, el señor Edickson Minaya, bienvenido. Muy buenos días. Para mí es un placer compartir estos pocos conocimientos que uno tiene, sobre todo con un público muy interesante. Gracias por la presentación y agradeciendo a los organizadores de esta actividad que estoy seguro la meta es poder impactar y porque estos temas tenemos que nosotros conversarlos, discutirlos en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. La pregunta de la que voy a partir, tenemos un tiempo determinado, por lo tanto voy a presentar presentar lo que entiendo que es lo esencial del tema, del debate y voy a partir de la pregunta original por la que abre este evento, este foro. ¿Cómo abordar la ética en la era digital? Yo creo que antes de responder esas preguntas hay una que nos lleva a comprender el contexto social, la configuración social en la actualidad que nos encontramos. Y esa pregunta es precisamente esta. ¿Cómo está evolucionando el mundo de cara a la tecnología? Entender un poco el impacto de la tecnología en el ser humano, la configuración de las sociedades es de suma importancia. porque esa comprensión del contexto nos lleva a nosotros a entender mejor cuáles son los nuevos debates que se están desarrollando en el campo de la ética o cómo este mismo contexto que configura nuestra sociedad, que está configurando, reconstruyendo al ser humano, está suscitando, qué nuevos temas éticos está promoviendo y motivando, ¿no? Entonces, es evidente que la tecnología, la tecnología punta, lleva a cabo una transformación radical de nuestras vidas. y solamente tenemos que observar el entorno cotidiano, el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación cuántica, el internet de las cosas, el desarrollo de las redes sociales, el metaverso. Todo esto, sin dudas, ha modificado, modificará, está modificando nuestra visión del mundo. De hecho, hay expertos que plantean que hay una nueva configuración del cerebro, sobre todo las generaciones que nacen, nacieron en un contexto digital, en una cultura tecnológica, ¿no? Es lo mismo nacer en los años 70, en la que el primer encuentro del artefacto tecnológico era el televisor, la radio, que nacer, en la época en que ustedes nacieron, lo primero que se encontraron fue con un celular, ¿eh? o un televisor inteligente. Son dos percepciones del mundo, son dos visiones que se construyen, son dos ideologías completamente distintas. Y, más que entenderla como enfrentamiento, lo que veo, las veo, debe de verse como un encuentro de generaciones en la que el anterior debe de aprender nuevas prácticas, nuevas formas, nuevos discursos. Y, entiendo yo, las que van surgiendo deben procurar realizar una conexión también con el pasado, que es uno de los peligros de las sociedades actuales. Es la crítica, una de las grandes críticas que yo le tengo al conectivismo, es precisamente eso. No es cierto. El pasado, las tradiciones, importan y juegan un papel muy importante en la configuración y en el desarrollo de la innovación. Lo que pasa es que hay toda una ideología que quiere vendernos el paquete de que nada de eso sirve, todo eso es obsoleto, cuando verdaderamente el mundo en el que nosotros nos encontramos, con toda esa tecnología punta que usamos, no es nada más que la respuesta de las configuraciones anteriores, ¿no? Entonces, dado este contexto, ¿no?, de ese desarrollo, para citar algunas innovaciones, va a impactar, ha impactado en las concepciones del mundo, en la práctica, pero algo que preocupa bastante es en la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo, en la forma en que nosotros nos relacionamos con los otros, nuevos medios, nuevos contextos. Entonces, ante estos cambios que han sido bruscos, tanto por una generación anterior como para ustedes mismos, aunque ustedes tienen una visión más de continuidad, emergen una serie de reflexiones éticas que caen en una de sus dimensiones como disciplina filosófica, ¿no? Es decir, esas reflexiones caen en el ámbito de las éticas aplicadas, en una noción al uso para referirse a la manera en que podemos implementar la reflexión ética para entender una serie de situaciones concretas que están a la vista de todos. Ese conjunto relativamente nuevo de reflexión ética a propósito del contexto, encontramos todo esto, ¿no? La tecnología ética de la tecnología, el día 17 formamos un webinar, hicimos un webinar con un experto en ética e innovación tecnológica, ¿no? Bastante interesante. Y esta reflexión sobre ética de la tecnología está suponiendo cómo vincular la dimensión ética con la innovación tecnológica. Otra reflexión interesante es precisamente la computer ethics, que es una noción que surge en 1984 con una investigación de James Moore a través de un libro que fue publicado, What is the Computer Ethics? Es la ética informática. También una reflexión que emerge en el contexto de la transformación excitada. Y otra reflexión bastante interesante, que es la que más me preocupa, es la ética digital, la digital ethics, que está dando unos frutos bastante interesantes. Y, unida a esta, la de los medios digitales. Y hay todo un debate respecto a los usos tecnológicos, ¿no? ¿Cuáles son los límites de esos usos? E incluso hay expertos que plantean si puede haber una ética del robot, una ética de los ordenadores. En el 2019, antes de la pandemia, se celebró el Kult Media, que es una organización internacional con sede en Alemania, que fue invitado. Y ahí se debatía si para el futuro los robots van a tener que pagar impuestos, si se deben de crear leyes, qué deberes, qué derechos tienen las máquinas inteligentes, qué impacto van a tener las smart cities, las ciudades inteligentes, y algo etcétera, ¿no? Esos medios, qué impacto tienen en el comportamiento moral de los sujetos, ¿no? Visto el campo relativamente nuevo de reflexiones éticas, dado el contexto anteriormente citado, la sociedad tecnológica tiene sus peligros, tiene retos, tiene amenazas, como también tiene oportunidades, sobre todo para aquellos que se dedican a la formación tecnológica o al campo, a su profesión, ¿no? En ese sentido surgen nuevos dilemas, nuevos riesgos, nuevos riesgos, vivimos en una sociedad del riesgo total, según el sociólogo alemán Gris Peck, una teoría sociológica del riesgo, y la tecnología también supone parte de ese riesgo, constituye también nuevas amenazas, y, ¿por qué no?, nuevas oportunidades que ustedes mismos aprovechan y pueden seguir aprovechando. Por ejemplo, uno de esos peligros es la enajenación de nuestra privacidad. Acuérdense del caso de Snowden, que denunció todo el componente, toda la trama de la nueva sociedad de la vigilancia, el nuevo proyecto que tenía la sociedad norteamericana de la administración Barack Obama. Eso fue un caso que explotó, él era el encargado de la análisis de todos esos sistemas y dijo, pero ven acá, pero si eso se implementa, ¿para dónde vamos a llegar? Entonces, cada vez más nuestra privacidad se encuentra amenazada. Y ustedes lo ven en el día a día, me hackearon el celular, me hackearon la computadora, están haciendo uso indebido de mi formación. Otro punto es el robo de identidad, venta de tus nombres, de tu imagen, de tus datos, eso es el día a día, ¿no? El cyberbullying, hay incluso casos de adolescentes que se han suicidado por la actividad del cyberbullying. Y el caso que más explotó, me parece, en 2014, en Canadá, la niña acosada, famoso caso lleva incluso hasta documentales y ha servido de referente para establecer unos parámetros éticos, es precisamente ese fenómeno, ¿no? El uso indebido de las imágenes. Recuerdo en el 2009, cuando estudiaba en España, en Salamanca, se llevó un debate de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto podemos alterar las imágenes? Lo planteaban, la Unión Europea lo planteaba a propósito de la propaganda política. Se usaban imágenes que fueron tomadas y luego se alteraban. Y entonces eso prendió la alarma y la Unión Europea no empezó, debe de tener un límite. Entonces, a raíz de ahí, se plantea la posibilidad de una ética del uso de la imagen. Hasta el punto de que, si yo tiro una foto, se está planteando de que si yo tengo la libertad de subirla, eso me puede traer incluso un problema si la persona captada en el celular o la cámara se niega a que sea usada. Eso ha generado y genera y está todo un debate en torno a eso. Las fake news, en Inglaterra existen lo que se llama las FARC fake news, las granjas de creación de noticias falsas. Hay gente que le paga, gente de poder, empresas, personas interesadas, que pagan a esas oficinas para crear, construir fake news y propagarla y deslocar el sentido de diversar información y un largo etcétera. Y desarrollo de la posverdad a propósito de la fake news, que ya no interesa tanto la verdad, sino que el individuo atiende más bien a sus sentimientos, sus emociones, y por el hecho de que está ya en internet o está colgado en las redes sociales, yo creo que ya eso es verdad. Y aunque yo te demuestre que no, tú te niegas a aceptar la verdad porque quieres defender tus posturas emocionales y sentimentales. Todo eso es un fenómeno bastante interesante que se está estudiando a profundidad recientemente. ¿Qué hacer? ¿Qué se plantea la ética digital? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es que enfrentar esos peligros nuevos, esas nuevas amenazas de la sociedad tecnológica, se ha planteado la construcción de nuevas bases de convivencia. De hecho, un filósofo y sociólogo italiano, Franco Crespo, en un libro, Aprender a Existir, plantea unos nuevos fundamentos de la solidaridad en el contexto de la globalización y la sociedad tecnológica. ¿Cómo podemos crear nuevas convivencias desde el marco ético, usando los mismos recursos que desarrolla la sociedad tecnológica? Entonces, y que puedan esos marcos, puedan asegurar los derechos del ciudadano digital, de la ciudadanía digital, que hay toda una propuesta en ese horizonte. Ya pasamos más tiempo en el celular, pasamos más tiempo en el ordenador, que en la convivencia face to face. Y entonces, esto ha traído una nueva preocupación. ¿Cómo, desde ese contexto, crear nuevas formas de convivencia, ¿no?, nuevas formas de cooperación, pero sobre todo de solidaridad. Ante esto, está la interrogante, ¿qué es la ética digital? Bueno, la ética digital puede entenderse como conjunto de normas, códigos, códigos éticos, propuestas de principios, intenta desarrollar o al menos reflexionar en torno a esos nuevos valores que se está imponiendo en el marco del uso de la tecnología. Y, en ese sentido, pone mucha atención al uso que hacemos del Internet, de los artefactos tecnológicos inteligentes, ¿no? Y el motivo fundamental, el objetivo fundamental de la ética digital es generar propuestas para cómo enfrentar los ataques de seguridad, el acoso, lo que mencionaba ahorita, ¿no?, el acoso en redes sociales, entender un poco los límites que tiene la libertad de expresión. Hay todo un debate actual. De hecho, hay países que están planteando modificar sus leyes de libertad de expresión. Hace unos meses, en nuestro país, hubo todo un debate y está todavía en el tapete. ¿Hasta qué punto puedo limitar? ¿Puedo decir lo que yo quiero a través de las redes sociales? ¿Puedo insultarte? ¿Puedo generar una falsa idea sobre ti por el simple hecho de que yo tengo derecho a expresarme? Eso tiene todos unos límites. Y, especialmente, la privacidad de los datos personales. Ustedes saben muy bien, y conocen esto mejor que yo, hay empresas que compran datos personales para generar perfiles y reenviar a personas que visitan determinadas páginas la configuración de los elementos y objetos digitales en los cuales están interesados. Eso es de común. Y, desde la ética digital, se está planteando cuáles son esos límites, ¿no? El objetivo para mí, clave de la ética digital, de la ética en el contexto, es tratar de convertirnos en vigilantes del poder. Cuando yo hablo de poder, no estoy hablando de poder gubernamental. Esto es una expresión de poder, la palabra, el uso de los medios, llegar a ustedes. La relación entre profesor y estudiante, ahí hay una relación de poder. Cuando yo hablo en estos términos, no estoy hablando de mera manipulación, sino de construcción, de vínculos, de reglas, de juego, establecimiento de autoridades, respeto, límites, y un largo etcétera. Entonces, uno de los objetivos es que nosotros, cada uno de nosotros, nos convirtamos en vigilantes del poder. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el poder gubernamental? De no ser por las redes sociales, muchas cosas que ocurren en el país no se hubieran denunciado. Eso es algo positivo. El otro día, aquí se celebró un festival de unos camiones, ¿no? Un festival internacional, ahí en el Palacio de los Deportes. Y un periódico local, al otro día, de haberse celebrado esa actividad, grabó un pequeño video y lo subió a su plataforma. Miren cómo quedó, lleno de odio de esto. Entonces, la gente, a través de Twitter, empezó a reaccionar. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Miren esto. ¿Qué abusadores son? Y lo van a dejar así. Al otro día, una rueda de prensa, el presidente de la empresa, disculpándose y diciéndose que se van a ser responsables. Si no hubiese sentido ese empoderamiento, eso se queda así. Un cráter. Y la gente pide que fue, ¿no? Que se celebró un festival con camiones y destrozaron todo esto. Pero si la gente no se empodera, a través de los medios, que le posibilita llegar y crear sensibilidad y crear comunidad, lo que ocurre se queda así. Y eso es básicamente lo que pretende la ética digital. convertirnos en vigilantes del bajo, porque tú tienes todo el dinero, una empresa de espectáculo, viniste, destruiste un espacio público, que es la representación del bien común. Entonces, es algo verdaderamente importante lo que puede proponer esta reflexión ética, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el resorte o la dinámica de poder alcanzar esto que pretende la ética digital, la ética profesional en el contexto de las altas tecnologías? Bueno, mediante la creación de nuevos principios, la creación de nuevos códigos de ética, mediante el cuestionamiento crítico de nuestro comportamiento moral de cara a la dimensión tecnológica, y sus usos, pero también tratar de guiar, cuando yo hablo de guiar, estamos hablando de tratar de orientar el comportamiento respecto a los usos, ¿no? De internet, de los artefactos inteligentes y demás. Y entender mejor el poder que dan las redes sociales para realizar bienes, para compartirlo. Siempre le digo a los colegas y amigos, ese mismo medio que te permite a ti reproducir pornografías o cosas malas, es el mismo que la que te puede empoderar para denunciar o también para contribuir al conocimiento y a la comprensión de las cosas. Entonces, sin embargo, la ética digital, todo esto que se plantea, cómo hacerlo, está abierto a un debate y a nuevas propuestas, ¿no? Y, como conclusión de lo dicho, voy a emplear el título de un libro muy conocido de Fernando Sabater, ante este contexto que he mencionado aquí, urge la ética, ética de urgencia. Y la ética digital, para actuar de un modo, digámoslo así, que se corresponda con los principios y valores que la humanidad ha desarrollado y que se ha visto de alguna manera transformado por la sociedad actual, propone estos principios que están acá, ¿no? Primero, la participación, necesitamos incrementar la participación en términos positivos, no solamente a nivel del entretenimiento, sino a nivel incluso social y, ¿por qué no, político? Y ahí tenemos las herramientas que nos ayudan a esa participación. Lo otro es, un principio fundamental, es construir una sociedad digital que sea dinámica. En la que diferentes actores intervengan, diferentes sectores, agentes, es bastante importante de esta reunificación. También el cuidado de los datos y la privacidad, que es bastante preocupante en el tema de la ética digital. Y cómo puede gestionarse de forma responsable de esos datos, cómo podemos asegurar, cómo podemos crear confianza en el entorno digital. La cooperación, cada vez más la cooperación es un principio que se va universalizando. Y los resultados que tiene esa cooperación es muy interesante, ¿no? El impacto, ¿no? Junto con el diálogo. Seguir promoviendo el diálogo, no el insulto, no la manipulación, sino construir una sociedad digital dialógica, cooperativa. Y finalmente, de cara a la conducta digital, el uso de internet, un internet abierto, pero seguro, confiable, y en la que no solamente se pueda compartir cosas triviales, sino también conocimiento, y que pueda servir a una verdadera herramienta para un ejercicio verdaderamente ético. Entonces, y que pueda asegurar una verdadera libertad de expresión, y que no se disriverse, que no se malentienda. Entonces, ante esto, la nueva reflexión ética en el contexto de la cultura digital tiene unos nuevos compromisos y necesita de cada uno de los ciudadanos, cada uno de ustedes, para impactar y lograr alcanzar unos niveles de vida ético adecuados que necesita la sociedad global y tecnológica. Muchas gracias. Bueno, agradecido eternamente al doctor por sus reflexiones. Queremos invitar a unos panelistas que nos van a ilustrar con preguntas que son inquietudes de ustedes también, jóvenes. Y esto de la ética es sumamente importante porque, como decía el doctor, muchas veces los jóvenes no se integran a lo que es el aspecto ético. Comentaba ayer con unos amigos académicos que la generación de oro, que es la que pertenecemos nosotros, está falleciendo. Y somos los que tratamos de implementar el aspecto ético en ustedes, los jóvenes, y muchos de ustedes no ven eso. Estamos cayendo. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los muchachos, digo los muchachos de la generación, lo que van a ser algunas preguntas. Tenemos con nosotros a Steven Jonathan Valdera Ruiz, que nació en el municipio de Santo Domingo Este. Actualmente es analista de riesgo crediticio en el Banco Agrícola de la República Dominicana. Es estudiante de términos de licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. José, técnico en Community Manager y otros estudios más. Que si seguimos con el currículum de él, no terminamos hoy. Tenemos también con nosotros a Ignacio Hernández Valera, lo conocíamos ahí ya de otro sitio. Nació en el municipio de Vallaguana, los que son de Vallaguana, de Monteplata, lo conocen por ahí de esa zona. Estudió filosofía, teología, tiene un sinnúmero de estudios aptos y es docente de nosotros también acá, de ética. Igual que el doctor que dio la conferencia. Y si hacemos la semblanza de él, duramos una hora también aquí, por los estudios que tiene la preparación académica. Y por último tenemos también nosotros, Israel Peralta Bonifacio, también cual es docente de nosotros y con muchas capacidades para hablar sobre el aspecto ético. Nació en el municipio de Constanza, cibaeños también, los que son de la zona del Cibao, tienen un representante de aquí. Y aguiluchos también, los que son aguiluchos, hay muchos aguiluchos, los Cibaños somos aguiluchos. Entonces, también Ignacio tiene una amalgama grande de estudios en el aspecto ético, filosófico, teológico. También es docente de nosotros de ética acá. Ellos nos van a internar algunas consideraciones sobre las preguntas específicas del aspecto ético. Queremos empezar con una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Empezamos con el primer panelista. ¿Cómo aborda y qué importancia se le está dando a la ética en la era digital? ¿Cómo aborda y qué importancia se le está dando a la ética? Bueno, yo parto desde el principio de que actualmente a la ética no se le está dando el grado de importancia que requiere en los medios digitales. Y eso se ve a varios factores. Número uno, un contenido que esté filtrado por la ética no es consumible para nosotros, me incluyo también, porque entendemos que no es entretenido. El grado de complejidad que lleva un contenido que tenga una ética correcta no es entretenido. Entonces, ¿cómo poder abordarla? Esa sería la cuestión. Para poder abordar la ética en la era digital, primero hay que identificar que tanto el influencer que crea el contenido, como la persona que consume el contenido, sean éticamente correctas. Esa es la pregunta, si son éticamente correctas, lo cual no es así. Entonces, para poder abordar eso, hay que trabajar la sociedad, hay que crear lineamientos que puedan forzar a la juventud a tener una criticidad, una autoestima y una mayor personalidad. Que con eso vamos a ser capaces de poder filtrar de manera correcta los contenidos que consumimos. Bien, gracias, vámonos con el señor Panderita, la misma pregunta. Bien, mi enfoque gira en esa misma dirección que mi colega aquí, mi compañero, pues, ha manifestado. Más que hablar de una crisis de la ética, es hablar de una crisis del mismo ser humano. En el enfoque, en todo lo que proyecta, pero más que eso, en lo que es él, en su esencia, en su naturaleza. Entonces, me parece importante que hay que ir a la base, me parece importante que hay que ir al núcleo, a aquel espacio de vida que es el que de alguna manera va a ir construyendo al ser, al sujeto, en función de una dinámica social que se da en los distintos espacios en que él, pues, se va desarrollando. Entonces, me parece importante que volvamos al sujeto, volvamos a la familia, volvamos a lo que somos en esencia. Entonces, desde la filosofía, necesariamente tenemos que hablar de la filosofía, cuando hablamos de estos temas, porque la ética, ustedes saben, que es una disciplina, es una rama de la filosofía. Y ella se va a encargar, entonces, de abordar uno de los grandes problemas más complejos del ser humano, que es el actuar. Entonces, me parece que esos contenidos que forman parte de nuestra era digital, tienen unas implicaciones cognitivas, que tienen que ver precisamente con todo eso que vamos haciendo en aquellos que van creciendo. Entonces, todos ustedes son nativos digitales. ¿Qué es lo que están viendo? Desde la familia, ¿qué es lo que están viendo en la escuela? ¿Qué es lo que están consumiendo a través de estos aparatos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que están viendo? Pero también, ¿qué es lo que están escuchando? ¿Qué es lo que de alguna manera ustedes, para ustedes, es importante? Me parece, entonces, que es necesario que volvamos a la familia, que hagamos que el sujeto sea más consciente, que desarrolle la conciencia del deber que tiene en la familia, del deber que tiene en la escuela, en la universidad, en fin, la conciencia. Y para ello, entonces, necesitamos sensibilizarlo. Sensibilizarlo. Vamos perdiendo como un poco de sensibilidad humana. Así que esto, obviamente, va generando una repercusión negativa en la persona misma y también en todo lo que hace. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente panelista. Buenos días. Agradecer, como es típico en mi persona, el hecho a los organizadores del evento contactarme. Para mí, es volver otra vez a mi casa. El IDLA dio respuesta hace más de 14 años a ese cuestionamiento. Cómo abordar la ética en un mundo digital. Y lo hizo de una manera estratégica y que ustedes lo han estado viviendo en su diario vivir. La formación del ser humano, la persona. Creo que ahí radica la esencia, y muy bien lo explicó el doctor Minaya en su magistral conferencia. No hay desperdicio. Felicidades, doctor. El doctor dio las pautas necesarias y que yo sé que nuestros jóvenes van a aprovechar y lo aprovechan en los salubres de clase. Debo de decirle que en este auditorio fue donde se impartió la primera vez los cursos de ética, ya no abordado como ética profesional solamente, como una materia más, sino la forma en que se veía el ser humano en ese entonces con visión del futuro. Creo que si no ha variado Israel, me corrige. Cuatro éticas. Cuatro éticas. Muchas veces fuimos criticados de por qué tanta ética y creo que hoy en día la misma sociedad lo agradece. ¿Y cómo lo agradece? Cuando un egresado de ITLA se gradúa y antes de graduarse, ya las empresas lo están buscando, ya las empresas están captando ese capital humano. No solamente por ser excelente a nivel del conocimiento técnico, sino por lo conductual, por su forma, por la persona que es, los valores. Valores que ustedes traen, valores que ustedes tienen y que aquí solamente ayudamos, me atrevo a decirlo, Israel, a fortalecer y a decirle a ustedes, se puede. En el 2007, creo, Neuri, me recibieron aquí. Tuve la oportunidad de compartir por alrededor de ocho años con un equipo de personas valiosas que hoy se tiene, se ha ido fortaleciendo cada vez más con la visión de que el ITLA, viendo, analizando, le ha dado oportunidad a aquellos que en sí no tenían oportunidades. Grandes talentos de diferentes regiones del país que de una manera u otra, el ITLA ha sido su oportunidad y así lo agradece. He tenido la oportunidad, Neuri, de mantener contacto muy, así digo, con egresados de ese entonces, del grupo del 2008 hasta el 2013, de jóvenes que agradecen esa visión de no solamente recibir capacitación, sino también la formación humana, la formación humana. ¿Cómo abordar la ética en un mundo digital? Con principios, con valores. Creo que ya no podríamos hablar de una ética individual. Tendríamos que comenzar a hablar de una ética colectiva, social, donde el yo dejaría de existir para entrar en funcionamiento en nosotros. Hoy en día, el mundo de la tecnología, así como va avanzando, también está llamando a que la ética, los valores, los principios, vayan evolucionando al mismo ritmo. Aunque vuelvo y les repito, cada persona, cada individuo, es responsable de su accionar. Lo único que hay que buscar la manera de encauzarlo, de llevarlo, a que ese accionar sea acorde a lo que la sociedad moral y ética nos exige. Sí, me agradezco, el tiquito profesor. Comentaba también con unos amigos cómo muchas veces, y lo que comentaba también el tiquito profesor, lo que estamos viendo, muchas veces, bueno, ustedes lo han visto, madres jóvenes, muy jóvenes, que suben imágenes, videos, de los niños de uno y dos o tres años bailando, en pañales. ¿Qué le estamos enseñando? Y después, esos padres dicen, ¿por qué mi hijo salió tan malo? ¿Usted le enseñó los principios éticos? ¿Usted lo ayudó? Entonces, ahí viene el aspecto de depredadores que tenemos en las calles. Cuando ven esas imágenes, pedófilos, todo esto, entonces, por esto estamos fortaleciendo aquí, en el ITLA, como decía el tiquito profesor, eso que ustedes traen de sus casas, lo estamos fortaleciendo nosotros aquí, coayudando en esto. Vamos con la segunda pregunta para los tiquitos profesores. ¿Cómo son, o cuáles son los retos que enfrenta hoy la ética en la tecnología? Partiendo de la diferencia de que existe la ética digital y la ética tecnológica, cuando hacemos referencia a la ética tecnológica, entiendo que los principales retos son el tema del medio ambiente y la desigualdad social. Específicamente porque entiendo que, y en eso se ha enfocado mucho el ITLA, en llevar la tecnología y los conocimientos tecnológicos a todo tipo de áreas sociales a nivel nacional, gracias por eso, entiendo que ese es uno de los principales, esos son los dos principales retos que tienen, acabar con la desigualdad social para que la tecnología llegue a todos y además trabajar el tema de reducir la invasión de la tecnología en la parte medioambiental. Bueno, también agregar que el campus tiene una conexión increíble con la naturaleza. Yo, primera vez que vengo y quedé fascinado. Así que, gracias. Muy bien. Quiero compartirles textualmente un pensamiento de Jean-Paul Sartre que a propósito, ¿verdad?, de esta pregunta y la naturaleza de este evento, pues creo que conviene que nosotros desarrollemos una reflexión en torno a la misma. Y dice, por lo tanto, se ha producido un cambio durante estas últimas semanas. ¿Pero dónde? Es un cambio abstracto que ya no se apoya en nada. ¿Soy yo quien ha cambiado? Si no soy yo, entonces, ¿quién es? ¿Es la ciudad? ¿Es la naturaleza? Hay que elegir. Creo yo que soy yo quien ha cambiado. Es la solución más simple, también la más desagradable. Pero debo reconocer que soy sujeto a estas súbitas transformaciones. Lo que pasa es que rara vez pienso, entonces, sin darme cuenta, se acumula en mí una multitud de pequeñas metamorfosis y un buen día se produce una verdadera revolución. Yo creo que es inevitable el progreso humano, es inevitable el progreso de la sociedad, es inevitable el progreso del mundo y de alguna manera los sujetos que van siendo parte de esta generación hasta podríamos caer en el error de decir que somos productos. Producto de esto que forma parte, ¿verdad? del desarrollo mismo, del progreso, del avance. Creo que es necesario nosotros preguntarnos si la idea que tenemos de progreso es la que de alguna manera gira en torno a lo que es la dimensión humana. Por una parte que vemos al sujeto capaz de, en función de su capacidad cognitiva, resolver los problemas que forman parte del día a día y por otra parte vemos entonces la parte ética que responde a la dimensión humana. Entonces, creo que es necesario volver al sujeto, volver al ser humano, el científico, el tecnólogo, el técnico, antes de ser todo eso que es agregado es humano. Entonces, me parece necesario volver. Ahorita en la presentación del doctor Miraya había un título que decía ética de la urgencia, me parece. Y ustedes también lo pudieron ver. Hace falta entonces la capacidad reflexiva porque la palabra ética, hablamos de ética, hablamos de moral y un sinnúmero de cosas, hábitos, costumbres, pero hemos perdido la capacidad de reflexionar. Hemos perdido eso que se llama carácter que es lo que en definitiva nos dice el griego esos. Javier Subiri, un filósofo, Adela Cortina también nos habla de que el ser humano tiene una estructura moral. O sea que cuando usted dice que es ético, eso no es el resultado de una decisión meramente, sino que decir soy ético responde a una condición natural del ser humano. Entonces, en esencia es lo que usted es. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Descubrirme como un sujeto capaz de articular una serie de pensamientos que me lleven a acciones correctas, a acciones que implica la colectividad, a acciones responsables, a acciones que de alguna manera hablen del compromiso que usted tiene con usted mismo, con su familia, con el entorno natural y con el mundo. Entonces, me parece que eso es necesario que nosotros pues desarrollemos esa especie de reflexión. Muchas gracias. Creo que ahí y lo manifestó como gesto enversado en la presentación el doctor Minaya, es necesario hablar del desarrollo sostenible como un gran reto y está muy mezclado con lo que es el medio ambiente. No es casualidad, licenciado, que el ITRE esté enmarcado en un ecosistema que no solamente se vea estructura de blo, cemento, personas, sino que también el ITRE tiene dentro de su haber el cuido al medio ambiente, el aporte al medio ambiente. Todo el que ha tenido la oportunidad de ir a la zona norte por la autovía de Samaná, ahí hay una serie de plantas que ITRE contribuyó, los jóvenes de ITRE, los estudiantes de ITRE contribuyó a eso. Igual, donde estaba, que se iba a formar la cementera en Gonzalo, ahí tuvimos también la oportunidad que tuve bien a participar de reforestar. Creo que con el desarrollo sostenible, tomándolo como un reto, el accionar del ser humano va en función de que es correcto que es incorrecto. La era digital nos ha quitado un poquito esa toma de decisión, ya que muchas cosas incorrectas las vemos como correctas y lo correcto lo vemos como fuera de lugar. Muy bien lo manifestaba esos videos de infantiles, jóvenes, niños, en acciones que uno cuestiona, para ese momento esa persona lo ve como algo normal, algo jocoso, sin saber que daña no solamente a la cría, sino que también daña la misma sociedad. Pero eso todo va en función a eso, al compromiso individual, al compromiso social, al compromiso colectivo. Mi accionar es el correcto. Lo decía muy bien Peralta, mi gran amigo, hermano y compañero de muchas luchas y batallas, el ser humano debe de volver hacia sí mismo, mirarse a sí mismo, analizarse y de ahí partir con la pregunta ¿estoy yo dispuesto a dar más? Que es generalmente el gran aporte que ha hecho que debería existir en República Dominicana muchos centros tecnológicos como este. Hemos quedado un poquito rezagados. Era una visión, era una intención, pero que no se pudo materializar. Zona este, estamos nosotros, pero un poquito más allá. Yo sé que en el ITLA se ha buscado la manera de tener presencia en San Pedro, Higüey, Bávaro. Sé que estamos en Santiago, desde hace mucho tiempo en San Pedro. Hay muchos centros para extensión, creo que en Monteplata se estaba muy necesario. Creo que es necesario decir que en Monteplata si no es la tercera, la cuarta provincia más pobre a nivel nacional. Si no está en la tercera, muy rondando, la segunda. Pobre en cuanto a recursos monetarios, pero con un capital humano deseoso de desarrollo que con esas oportunidades se pudiera avanzar más. Sé que en la zona de Monteplata se hablaba mucho de la ciudad del conocimiento hace ya muchos años. Pero debemos tener también políticas de continuidad, buscar la manera de lo que sea bueno, lo que sea que aporte, poderlo seguir replicando aunque ya no estén los que lo iniciaron. Me voy por la idea del reto del desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. A partir de esas respuestas de ustedes podemos entrar a otra pregunta que diríamos ¿de qué manera la sociedad está abordando los valores éticos en los jóvenes? ¿De qué manera? Yo soy de pensamiento un poco radical respecto a ese tema y entiendo que desde mi punto de vista y creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, la sociedad no está abordando el cultivo de aspectos éticos. hay pequeños sectores específicos que lo están abordando pero no lo podemos llamar sociedad porque la sociedad es el complejo de la mayoría. Entonces, debemos entender que la mayoría no está cultivando valores éticos. Ahora, la pregunta sería ¿podríamos lograr adquirir y llevar esa ética a todas partes? Sí se podría. Pero luego más adelante le vamos a decir cómo. Me parece que el esfuerzo que se está haciendo especialmente en la República Dominicana por la enseñanza en estos temas de la ética es un esfuerzo un poco tímido, un poco rezagado. Parece que estos temas de la ética no llaman mucho la atención y de hecho hasta en los estudiantes cuando se habla de la ética se habla de una materia que llena un pensum no en todos por supuesto sería un error de mi parte pero muy en el fondo muchos estudiantes muchos estudiantes ven la ética como un relleno alguien dijo un relleno está en el pensum tengo que darla si se pudiera poner electiva yo creo que nosotros los profesores no nos vamos a quedar solo en el aula yo sé que no habrán algunos yo sé que sí que aparecerán algunos culpables los estudiantes no yo creo que no los culpables no son los estudiantes tenemos que hablar del aspecto estructural de que somos como sociedad y hoy la era digital el avance de la tecnología se dice que la república dominicana no es un país desarrollado porque consume demasiado entonces para desarrollarse hay que consumir menos de lo que se produce y en la parte productiva nosotros también somos muy tímidos consumimos demasiado y es más importante lo que nos llega lo que otro hace carecemos de la importancia de darle digamos carecemos de de ver si algo es importante antes de consumirlo solo está de moda me llegó o lo deseo y aplicamos la ley del supermercado de las ofertas voy al supermercado a la tienda para comprar la oferta no lo que realmente necesito es que está en oferta tengo que comprarlo y termino llevándome lo que no necesito y lo que necesito lo dejo entonces me parece que hay un olvido si e insisto si nos referimos al público verdad al contexto los jóvenes obviamente los jóvenes van a hacer lo que la sociedad le va inculcando le va dando y esos principios que hablamos de la ética pues se van perdiendo y entonces lo que consumimos es a toquicha lo que consumimos es a a honguito hua hua honguito hua sí el alfa ese es el contenido que consumimos eso es lo que está sonando porque eso es lo que tiene mambo pero no estamos tan capacitados para ver que hay detrás de ese contenido sí y nos van como nos van formando no formando nos van educando más bien porque hoy más que formar hay que hablar de educar y casi hasta la la acción educar hay que ponerle un un paréntesis porque se va perdiendo hasta lo que implica la educación y entonces la parte integral una educación integral la formación que es lo que obviamente nos llama a este debate a esta reflexión una sociedad que se interesa más por la parte cognitiva del sujeto por crear personas que resuelven un problema técnico profesionales que nada más tienen conocimientos en su mente pero no saben cómo orientar esas ideas esos conocimientos y decimos que somos profesionales porque tenemos un título de una universidad es que ser profesional no no está limitado a manejar un conocimiento es que ser profesional no es simplemente resolver un problema ser profesional es un complemento que tiene antes durante y después la dimensión humana lo que implica ser humano entonces yo soy un tecnólogo no porque soy un tecnólogo en software porque programo y se me da muy bien eso eso no es lo que me hace tecnólogo no es lo que me hace profesional es algo que viene desde la familia como decía al principio es algo que responde a lo que soy en esencia esa es la parte como que creo que tenemos que dedicarle más atención más atención a mí me gusta mucho lo de la casuística los casos en días pasados oía un video de un no sé si la persona es extranjera por el tono me da la impresión de que sí que va a una escuela y le pregunta a unos niños que tú quieres ser cuando grande hay uno que dice creo que médico hay otra que dice otra profesión y hay un perdón no en términos racistas porque soy moreno pero hay un morenito jocoso que dice yo quiero ser atracador ¿cómo? atracador ¿cómo? atracador podemos resumir que ese jovencito ese niño lo que ha visto en su medio es esa acción hoy en día se ha ido se ha ido perdiendo de manera exagerada lo que son los valores la misma sociedad de hecho hace unos años el centro de humanidades se le llamó centro de formación integral en valores y ética profesional formación integral lo decía muy bien Israel no solamente con lo que yo vengo de mi casa sino también lo que la universidad lo que la escuela en la escuela me puedan aportar es lo que yo voy a asumir y asumiendolo puedo yo exportarlo tal vez la sociedad no pero hay empresas que sí que están exigiendo la ética la parte ética y lo digo que hace un tiempo pasé del ámbito académico a lo que es microfinanzas y en la empresa donde laboro estábamos buscando se me pidió no es mi área pero se me pidió la colaboración buscando profesionales en el área de tecnología claro yo lo primero que dije yo sé donde podemos encontrar ese perfil en el ITLA y de hecho hicimos varias visitas al área de egresado hicimos un proceso un proceso y eso llevó a otros procesos porque hay empresas que es donde ustedes van a desarrollar sus capacidades y también a demostrar la parte humana la formación humana que le exigen al egresado una serie de requisitos que van en torno a su ética a sus valores a lo moral ustedes que están en el ámbito de la tecnología saben que la tecnología no abre un abanico de posibilidades hacerlo incorrecto pero también nos abre un abanico de posibilidades hacer lo que se debe hacer y hacerlo bien generalmente las empresas de hecho ustedes lo vivieron en días pasados con la promoción y lo manifestaba el doctor Minaya como las empresas abordaron de manera extraordinaria ese proyecto que ustedes tenían de la captación virtual o la solicitud virtual de egresados o estudiantes de término yo sé que en la antigüedad y todavía hoy en día sigue siendo así porque es parte de la cultura yclasiana el que no la empresa todavía no ha terminado el estudiante cuando ya lo está reclutando como pasantía pero también con la visión de que esa pasantía se convierte en la experiencia necesaria para ellos poderse quedar con ese egresado de hecho muchas empresas con las cuales he tenido vínculos me he encontrado con egresado de ITLA egresado de ITLA que cuando ven nos ven a nosotros que fuimos parte de ese convivir se sienten alegres y felices y dicen esa persona la conozco fue mi profesor me ayudó no en la parte ya per se de tecnología sino en la parte humana en la parte humana lo decía Israel en la antigüedad se decía porque la ética no es una electiva una materia electiva que yo la tomo cuando yo quiero y como yo quiera o cuando yo pueda sin embargo lo importante es la escalonada de ella comenzamos primero con la persona sociedad valores y lo profesional creo que sigue siendo así mi estimada valores valores y profesional tiene tres éticas la ética uno verdad que ya todos la conocen la ética de la persona la ética dos que es la ética vinculada a lo social y la ética tres que ya es la ética en valores y ejercicio profesional entonces ya la cuatro es del pasado se propuso convertir en dos a solicitud de los mismos estudiantes ética de la persona y social la uno y la dos juntos valores y profesional otra dos pero es lo importante que se vea que la persona tenga la oportunidad de adquirir o ayudar a construir esa conducta muy bien muy bien excelente a propósito surge otra pregunta con eso que ustedes están diciendo y que usted abordó de las empresas todos estos muchachos que están acá van a ser regresados en un año en dos años quizás en menos entonces se van a insertar en el sector laboral la pregunta surge que tan comprometido están las empresas tanto públicas como privadas con el aspecto ético estos muchachos que van para allá pronto que tan comprometido están las empresas públicas o privadas adelante entiendo que están comprometidos en un 100% aunque yo estuve ahorita refiriéndome a que la sociedad no lo está el sector público y privado a nivel ya empresarial está comprometido en incentivar la ética del profesional en todas las áreas no solamente en el área digital sino también en las áreas ya más humanas eso se debe específicamente porque para el desarrollo correcto de las funciones de una persona dentro de la empresa debe existir un cumplimiento a un sistema de un apetito de riesgo que todo el mundo debe de seguir además también que eso incentiva aspectos sociales que motivan a las personas a cambiar como yo dirijo una fundación fundación nueva generación Z tiene el fin de reformar y transformar la generación juvenil en la República Dominicana ahora ¿cómo se logra eso? generando una metamorfosis social juvenil ¿cómo se llega ahí? formando jóvenes que tengan ética que tengan la moral correcta entendiendo que la moral parte de un sistema individual de cada país no es lo mismo el sistema moral dominicano que un sistema moral estadounidense y eso también va relacionado a términos generacionales que influyen dentro de los ámbitos de lo que es la moral y la moral influye en lo que es la ética entonces yo entiendo que están 100% comprometidos todas las instituciones públicas y privadas el legislador ha creado las leyes las instituciones públicas han creado las resoluciones las empresas privadas han fomentado hasta con incentivos económicos el correcto funcionamiento de sus funciones y entiendo que están comprometidos en ese ámbito me parece que a nivel estructural a nivel así de empresa es muy notable el esfuerzo que se está haciendo por implementar una serie de indicadores que ciertamente nos hablan de principios si ustedes se fijan en el organigrama la filosofía misma de cualquier institución ustedes van a encontrar siempre una serie de valores aunque el esfuerzo insisto no es el que entiendo debe ser es decir la importancia a la ética me parece que no es la que esperamos pero si se está evidenciando se está notando al menos verdad en lo que tiene que ver con la estructura de la institución al menos en lo que tiene que ver con lo que la naturaleza misma de la institución pues se está notando una importancia a estos valores a los principios éticos y sobre todo también y lo destacaba mi compañero Ignacio la parte del proyecto de vida en la ética de la persona esto es sumamente importante siempre a los estudiantes yo les hablo de ese proyecto de vida desde el día uno empiezo a hablarle verdad como algo que vamos desarrollando durante todo el ciclo todo el proceso para tratar de desarrollar la conciencia en ellos de que eso no es un trabajo de la materia porque si ya que van a entregar sino que siempre se lo digo a si mismo este proyecto de vida como su nombre muy bien lo dice es un proyecto que le va a acompañar a usted durante toda su vida hasta que usted muera la materia que se termina en unos tres meses el proyecto de vida que lo va a acompañar en función de la madurez y como usted lo haya desarrollado lo va a acompañar hasta el final de su vida y es lo que le va a dar sentido a todo lo que usted hace todo ese contenido de su vida en el día a día obviamente tiene que ser resultado de un proyecto de vida y las empresas las empresas le están dando mucha importancia a esta parte sobre todo porque hay muchas empresas que hoy dependen de una acreditación para la venta de sus productos así que ya muchas empresas si no tienen una certificación ISO si no tienen que se yo EIB si no en fin y estas firmas internacionales muchas veces ¿verdad? de acuerdo al desarrollo del país pues tienen estos principios ¿verdad? directa o indirectamente como indicadores hacia los cuales la institución pues tiene que abocarse para poder lograr un sello para poder lograr un reconocimiento para poder lograr ¿verdad? de alguna manera ser reconocida a nivel de la sociedad en sentido general en el ámbito del sector público se han constituido lo que son los comités de ética que eso es también para fortalecer lo que es la cultura se es también la creación de las oficinas de libre acceso a la información que es una manifestación de transparencia en el sector privado que es el mundo donde estoy en este momento también están fortaleciendo a través de la capacitación a través de la educación continua lo que es la formación de su personal de sus colaboradores en materia de ética materia de ética no es porque haya carencia sino para evitar que se cometan errores para evitar que el ser humano que por naturaleza es corrupto el que no es corrupto es porque su formación lo ha llevado a evitar la corrupción es tan así que cuando usted va a algunos sitios si no le dicen que allá en el camino al inicio se lo dicen al final que eso es algo que se ha ido rompiendo el acelerar los procesos con las dádivas con los regalos se lo digo porque en el mundo donde estoy se estila mucho eso y ahí cuando llega alguien que rompe con esa cultura está fuera del esquema pero nosotros estamos llamados a romper paradigmas y a crearnos paradigmas si me permite agregar también a propósito de esto que dice mi compañero Ignacio así como yo decía de esos principios generales de la ética que está presente verdad en la en la institución a través de de su marco normativo y todo lo que la constituye tenemos también que pensar que la ética va más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar la ética produce dinero genera dinero la ética produce fama no en el mundo de toquilla no en ese mundo no en este mundo si ustedes piensan por ejemplo empresas o marcas como Mercedes Ben Mercedes Ben Role Apple Google estudiela a cada uno a cada una de esas empresas estudiela y usted va a encontrar valores como excelencia eso es ética responsabilidad eso es ética integridad eso es ética honestidad búsquela transparencia eso es ética entonces ¿por qué esas empresas se mantienen en el tiempo? por la ética que implementan a través de todos los procesos todo lo que hacen que si usted va a comprar un vehículo Mercedes Ben 20 años de garantía 20 años de garantía si usted va a la tienda y compra un producto y no tiene garantía tenga cuidado tenga cuidado no tiene garantía como así 20 años de garantía un vehículo son marcas que se mantienen en el tiempo y esas marcas empezaron siendo nada siendo una idea hoy usted la conoce pero ¿por qué? haga un análisis muchísimas gracias a los distinguidos queremos felicitar al doctor por su exponencia a Israel a Steven a Ignacio por acompañarnos de verdad de verdad hemos aprendido muchísimas cosas hoy de manera personal quedo eternamente agradecido por estas palabras que no es yo digo no es una ponencia es un compartir ideas decir ideas para despedir le vamos a dejar a la señora vicelectora doña Neury Gómez quien va a hacer la palabra final muy buenos días a todos gracias por permanecer yo estoy súper emocionada súper feliz yo solamente quiero agradecer porque creo que todo se ha dicho hemos tenido hoy un día un manjar encantada con la ponencia del doctor Minaya creo que no hubo una sola palabra que manifestara que no tuviera un impacto en nosotros incluyendo los profesores de ética verdad que creemos que todos se lo saben vi lo atento que pudieron estar a la ponencia del doctor Minaya gracias al equipo de panelista el joven Stevenson que está liderando un nuevo proyecto Fundación Generación Z donde tratarán de abordar las diferentes problemáticas que se han encontrado y se han detectado en esta generación Israel mi amigo querido de tanto tiempo profesor de ética en quien confío plenamente para estos temas e Ignacio quien ya verdad pues ha manifestado el amor y el compromiso que siente por la ética y por la institución realmente ellos resumieron todo si ustedes ven en cada letrero de cada institución donde rezan sus valores está todo lo que Israel acaba de decir realmente no vean esto como un foro más como una charla más ustedes van a tener que vivir con esto y van a tener que transmitirlo a sus hijos ustedes lo adquirieron de sus padres y van a tener la oportunidad de transmitirlo a sus hijos a sus primos a sus amigos porque para nosotros es tan importante esto porque una palabra le cambia la vida a la persona hay muchas personas que han estado en situaciones de diferentes situaciones de depresión de vulnerabilidad y una palabra le cambia la vida entonces realmente el comportamiento que nosotros podamos exhibir cada día dice más que todo lo que podamos decir a través de palabras y yo sé que todos nuestros jóvenes pues cada día en el autobús en las aulas en su sector donde viven exhiben un comportamiento diferente y eso hay que mantenerlo eso hay que difundirlo y eso hay que garantizarlo es muy difícil para nosotros como seres humanos estar aquí estar estudiando y que venga una persona con falta de valores y le arrebate su laptop su celular con información valiosa no solamente lo que vale el equipo sino ese trabajo con que usted duró semanas amaneciendo y que tenía que entregar y una persona en fracciones de segundos se lo llevó o se lo boicoteó entonces es mucho lo que nosotros tenemos que aprender es mucho lo que nosotros tenemos para dar entonces gracias gratitud es lo más que podemos dar en el día de hoy por estas hermosas palabras que hemos tenido por el tiempo tan valioso de cada uno de los que están aquí presentes tanto ustedes que tenían que estar en sus aulas como los ponentes que hemos tenido hoy creo que lo hemos tenido de perdición gracias y que tengan un excelente día gracias gracias a nuestro querido don Tevi también el director de la de la escuela de educación continuada y a Pedro Pablo quien es para mí mi ministro como le digo yo por acompañarnos y por sacar este tiempo tan valioso antes de retirarnos quiero decir algo es algo súper breve pequeño miren recuerden algo esto siempre esto me lo dijo un profesor que me daba ética en el colegio donde yo estudiaba me daban ética y dijo señores recuerden que la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos y si tenemos criticidad autenticidad y lealtad entonces no habrá nada que ustedes no puedan lograr cuando una persona es segura de sí mismo podrán venir lo que sea y eso va por ahí así que vamos así que así que vamos a lograr las cosas que nos prometamos aplausos Gracias.